Seguridad en WordPress. ¿Cómo analizar la estructura interna de las webs de la competencia? En este vídeo te vamos a mostrar tres herramientas muy útiles para conocer qué tecnologías se están utilizando en una web hecha con WordPress. A través de estas herramientas vamos a poder analizar y conocer qué plugins o theme se está utilizando en una web de WordPress. Vamos a poder conocer cuál es la versión de PHP que se está ejecutando en esa web y también vamos a conocer otros detalles de esta web. La herramienta número uno se llama Wattweb y es una herramienta muy conocida por los analistas de sistemas Linux. En este caso se va a mostrar cómo se instala Wattweb en un sistema Ubuntu. En una consola o terminal de Linux lo primero que voy a hacer es actualizar los repositorios. Y el comando que vas a utilizar para instalar Wattweb es el que se muestra en el vídeo. En este ejemplo en particular existe un error con la configuración de mi consola y lo voy a solucionar siguiendo las indicaciones de la propia consola. Y entonces voy a volver a lanzar el comando para instalar Wattweb. El comando Clear nos limpia la consola de Linux. Wattweb es una herramienta popular entre los analistas de sistemas y se utiliza para realizar auditorías de seguridad contra webs. Y el uso de esta herramienta es bastante fácil. Introducimos el comando Wattweb y la URL completa de la web a la que vamos a realizar la auditoría. Y entonces en la propia terminal se va a ver bastante información sobre las tecnologías que se están empleando en esta web. Por ejemplo, Wattweb nos muestra la versión de PHP que se está utilizando en esta web de WordPress, el tipo de servidor web que se está utilizando, algunas tecnologías como jQuery, alguna información sobre los scripts que se están ejecutando en esa web, y muchas otras informaciones que son bastante útiles. Incluso algunas veces la herramienta es capaz de capturar información sobre los plugins que se están utilizando en esa web. La siguiente herramienta que quiero mostrarte es Wappalizer. Esta es una extensión para Chrome y Firefox que es muy popular. A través de ella vamos a poder conocer información sobre las tecnologías que se están utilizando en una página web. En caso de que el icono de la extensión no aparezca en la parte superior derecha de Chrome, entonces tendrás que activarlo. Y entonces cuando se accede a una página web, esta extensión nos muestra información sobre todas las tecnologías que se están detectando en esta web. Esta es una herramienta muy recomendable para conocer cuáles plugins o temas están utilizando en una página web hecha con WordPress. Y la última herramienta que te voy a mostrar en este vídeo es BuildWith.com. Esta es una herramienta online que funciona en tu navegador web y nos muestra información sobre los plugins, las tecnologías y todo lo demás que se está utilizando en una página web hecha con WordPress. Estas fueron las tres tecnologías de auditoría de seguridad en WordPress que queríamos mostrarte en este vídeo.